Bienvenidos a Entrevistas, estamos hoy con Benito del Puerto, el director oficial del Centro Cultural Vicente Cidades. En algún momento Benito, de tu carrera artística, ¿no? Como productor, ¿soñaste estar a cargo de un lugar como es este espacio cultural? Sí, de una, de una y ese sueño tuvo que ver con una primera imagen que vi de este Centro Cultural, que en ese momento se llamaba Centro Cultural Misiones. Sí, antes de uno. Exacto, año 1991, si no me equivoco, en ese mismo año en el que se inauguró, yo en ese momento era propietario del Desván Teatro, vivía Camposada, tenía mi propia sala de teatro independiente y me iba muy bien, yo como actor y como productor. ¿Dónde está ubicada tu sala? Sarmiento entre San Lorenzo y Colombo. Ajá. Lo podés no conocer. Sí, sí, sí. El desván, sí, sí, sí. Sí, es un chiste. Bueno. No pasa que yo soy muy joven. Eres tú muy joven. Estando, bueno, manejando mi propia sala de teatro, veo una, en un diario local, digamos, una foto del pianista, concertista de piano, Luis Ascot, fundado en frac riguroso, digamos, anunciando un concierto de piano. Creo que tenía que ver con el primer aniversario del Centro Cultural. Y no le había prestado demasiada atención al movimiento del Centro Cultural todavía y ese día me impactó mucho la imagen y dije, guau, en este lugar yo quisiera trabajar. Y ahí pasaron los años y, bueno, se dio... Pasaron los años de tener tu propio espacio cultural, después estuviste muchos años trabajando en el Parque del Conocimiento, en la dirección de orquesta y coro, ahí como productor. ¿Y en qué momento, en qué situación te llega esta noticia, este ofrecimiento para estar a cargo de esta sala? De este espacio, no esta sala. Bueno, yo vengo del palo, lo sabe la gente del teatro independiente, digamos. He debutado y han dado por cuanto pilingundina haya para ensayar y o actuar. Sala Tempo, Biblioteca Popular, El Montoya, Nuestras Casas, El Interior, etc. En el año 88 decido tener mi propia sala de teatro, me alío con un grupo de compañeros y alquilamos esa hermosa salita que fue el desván en pleno centro de posadas. Y en el año 1997, o sea, 12 años... 10 años atrás. 10 años después, digamos, de inaugurar mi primera sala, la provincia me llama y me dicen, ¿quieres hacerte cargo de Cidades? Obvio que sí, era mi sueño. ¿Y qué tengo que hacer? Lo mismo que hacéis con el desván. O sea, el desván era una salita independiente, chiquitita, tranquila, pero vivía de lunes a lunes, a pleno pulmón, digamos, y era una fiesta para los teatreros, los roqueros, para todo tipo de producto que pudiera presentarse en esa humilde sala que era el desván, digamos. Bueno, pero funcionaba y bien. En una ciudad poco habituada aún al movimiento cultural, digamos. Me pidieron, bueno, ¿eso qué haces con el desván? Queremos que lo hagas en una sala oficial que era Centro Cultural de Misiones. Es difícil, digo, porque hoy el Cidades, para mí, es un nuevo Cidades. ¿Por qué? Porque estuvo un tiempo, unos largos años, un poco quieto, con pocas presentaciones, y este año y medio, desde que estás vos a la cabeza, con un gran equipo acompañándote, se nota que la agenda, no solamente porque se nota, que el Cidades realmente volvió a ser eso que fue en un comienzo. ¿Es difícil? ¿Es un desafío mantener esa agenda cargada, digamos? No, no es difícil. No es difícil. En el caso de este Centro Cultural, que es un espacio del Estado Provincial, la provincia pone a disposición de los artistas, y de nosotros que somos empleados de la provincia, una gran sala, que no es poca cosa. Tenemos la Sala Kowalski, la Sala Quiroga, la Sala Doneto, el Tecnico Bar, Camarines, o sea, es toda una estructura que es cara en todos los sentidos, cara por su sostén económico y cara por lo querida que es. Y tenemos en esa sala el personal necesario, no tenemos que preocuparnos por los gastos, tenemos la luz pagada, el agua pagada, tenemos un equipamiento digno como para llevar a cabo, entonces lo que hay que ponerle por ahí de repente, bueno, es la pila necesaria, o darle el perfil necesario para el artista y para lo que el público quiere. Hablamos recién de esto de la línea editorial, ¿no? De que siempre se sigue bajo las políticas culturales y bajo ese criterio también se selecciona los eventos. ¿Cómo trabajan ustedes con eso? Muy sencillamente. Digamos que soy un director que no intelectualiza demasiado, y esto tiene que ver con quizá la sencillez del espacio y la humildad del espacio que me toca en suerte administrar. El centro cultural, más allá de que se lo vea vistoso, que tiene lo básico que tiene que tener, no tiene el mejor director de teatro, no tiene el mejor director del centro cultural, no tiene las mejores luces, las mejores botajas, no tiene lo mejor de nada. En consecuencia tampoco yo considero que debo exigir a la hora en que el artista se acerca y pide el espacio. Yo agradezco a aquel que pide ese espacio con tantos defectos. Por poner un ejemplo, la sala de exposiciones, la sala Kowalski, una sala que está bien iluminada, pero no tiene las luces perfectas. Los cuadros se ven bien colgados. Es una sala para exposición, hablamos de exposiciones fotográficas. Exacto, pero no tiene ni el mejor sistema para colgado, ni la mejor iluminación, ni la mejor atención de nuestra parte, ni estamos todos tan preparados siquiera para atender lo que es una sala de exposiciones. Con una curaduría. Exactamente, tal cual. Entonces, teniendo todo eso, yo digo siempre, bueno, soy inagradecido a aquel que acepta exponerse, ya sea con su pintura, con su música, con su obra de teatro o con lo que sea, digamos, en un ambiente tan sencillo en el cual le faltan tantas cosas. Con desfiles también y con esto de que ahora el CIDADE presenta muchos eventos que son como interdisciplinarios. Digo, hay como una muestra fotográfica y después hay alguna presentación, una degustación. Exacto. Con una película o, digo, se da el espacio tal vez. Bueno, quizás ese sea el cambio de repente en esta gestión. Desde el 97 hasta el 2007, esos 10 años en los que estuve dirigiendo el CIDADE, era como un poco más conservador y de hecho teníamos menos recursos. Entonces, básicamente la propuesta nuestra tenía que ver con las exposiciones plásticas, con los recitales de música y con el teatro, básicamente. En esta nueva gestión, que ya va por el año y medio, digamos, nos animamos a más cosas. Y entonces aparecen, más allá de lo tradicional, de la obra de teatro, del recital, de las exposiciones, bueno, otras... Otro tipo de eventos. Otro tipo de eventos. Entonces pasamos del show de un desfile de modelos, hasta un workshop de fotografía, una degustación de comidas, más, o sea, para lo que sea útil ese espacio. Cine y degustación, también. Cine y degustación. Cine y degustación. O sea, tratamos de sacarle el jugo. Café científico. Café científico, ¿ves? Tratamos, digo, de sacarle el jugo a ese espacio para lo que sea útil. Trabajamos con eso. Ahí está, una definición, con un criterio de utilidad. Creo que esa, digamos, es más o menos la receta. Y después, bueno, es muy versátil la programación. En esa riqueza de variedad, digamos, está justamente quizá lo que hace que se vea distinto. El Nuevo Ciudad es una varieté cultural. Es una varieté. Es una varieté cultural. Bueno, mirá, salió. Salió, salió. Benito, en esta, la agenda del Ciudad en mayo, habían puesto en las redes sociales que estaba completa. Cartelito, no hay más localidades. Cartelito, no hay más localidades. Sí, sí, sí. O sea que se tiene que expandir, se tiene que agrandar físicamente. Dios la oiga, señora. ¿Qué posibilidades hay de que eso suceda? Muchas, muchas. Contame. Desde hace muchos años, bueno, todos saben que contigo al Centro Cultural, pegadita a la Sala Kowalski sobre la calle Belgrano, está el viejo edificio que en este momento está ocupado por el Tribunal de Cuentas. Sí. Con su archivo, con su archivo. Bueno, nos han prometido, ya es una decisión política, nuestra subsecretaria, la profesora Lucía Miquitiuk, ya lo ha anunciado en nuestro aniversario de este año. Este año, sí. Que, bueno, ya tenemos el visto bueno, tanto de nuestro gobernador como de la gente del Tribunal de Cuentas, y que ese va a ser nuestro, la ampliación del Centro Cultural, y qué buena falta nos hace. Qué bueno sería, ¿no? Porque así podemos, por lo menos, llegar recién en septiembre a poner ese cartelito en redes sociales en el que está la agenda completa y no hay más. Sí, 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 tal cual. Posadas tiene mucha producción artística, la provincia tiene, y la falta de espacios es notoria, notoria. Tantos desde el Estado, digamos, que tiene solamente el Centro del Conocimiento, el CINADE, digamos, para lo que es espectáculos. Después están los museos, pero bueno, el perfil es diferente. Sí, totalmente. Es totalmente diferente. Así que nos vendría muy bien y lo pedimos, lo deseamos fervientemente. El edificio forma parte del mismo complejo, en realidad. Si ustedes miran, van a ver que prácticamente la fachada y todo es como la misma cosa. Es igualito. Quien no presta atención, digamos, no te das cuenta, porque hay una luz prendida, ¿no? Sería como duplicar, digamos, la capacidad del CINADE. En consecuencia, podemos dar más talleres de formación, más espacios para ensayos, más espacios para espectáculos. Podemos tener dos y hasta tres espectáculos en simultáneo, o salimos, terminamos un espectáculo y arranca el otro. Y mi gran sueño es en la parte alta, en la parte alta de ese edificio del Tribunal de Cuentas, bueno, una pequeña hostería o hospedaje para artistas en tránsito. Así que ese es mi gran sueño. Me encanta. Y seguramente lo vas a lograr, Benito. Seguro que sí, donde quepa la menor duda. Sí, claro que sí. En el CIDADE también estuvimos, hace muy poquito, el fin de semana pasado, con las vacaciones de invierno, las vacaciones de julio, con un gran evento que fue el Festival Internacional de Burices. ¿Cómo nos fue? Bien, bien, Regio. Este es el número... ¿Hay números? El cuarto. Ese fue el cuarto, pero números de cantidad de espectadores... Se hicieron 12 funciones, comenzó el 12 en el 93, 12 funciones, todos los días a las 6 de la tarde, a sala llena. A sala llena, ¿qué significa para el CIDADE? Una sala que tiene capacidad para 100, 130 personas, paradas o con sillas en los costados, digamos. No es un gran número, pero es una capacidad interesante para el público promedio que asista a los espectáculos de artistas locales. Así que el CIDADE es como... Eso. Es el público. Es el lugar. Es el lugar, tal cual. Hay salas que de repente tienen, salas independientes que tienen 200 butacas y cuesta llenarlas. Aquella que tiene solamente 30 se queda chica. Pero no obstante eso, digamos, por suerte el público acompaña todas nuestras propuestas, ya sea en la Sala Quiroga, donde está lo más convencional, como vos mencionabas, el advenimiento del Barcito. Este año ganamos con el Barcito, digamos, un espacio más de contracturado, digamos, para mostrar... Para un acústico, para una presentación musical, una muestra fotográfica, una charla también que sea mucho. Tal cual, tal cual. Y muchos músicos, sobre todo, ya eligen ese lugar, donde saben que pueden meter de repente 40 personas, no hace falta pensar en un público de 100 personas, si una sala de 100 butacas no está llena, se nota, en el Barcito hay 5 personas y la pasamos de región. Y además en el Barcito que te da esta versatilidad de que no necesariamente tiene que ser un evento un fin de semana, puede ser un miércoles, un jueves, un martes, digamos, y no esperar a un sábado como un día... Ni más ni menos. Sí, bueno, por ahí caben el teatro, que tengan un pequeño montaje, el acústico, como decís vos, recitales. Ahí se hacen todos los miércoles este grupo de jóvenes poetas, poesía de miércoles, ahí desde el año pasado, todos de año. Y bueno, al ver el Galabarcito, que es tan lindo, tan cálido, digamos, a todo aquel que quiera. Tengo hasta fin de año 3 o 4 fechas más comprometidas. Seguramente quienes nos están viendo, ahora ya les llenaron de ganas de poder ir este fin de semana al Vicente Cidades. ¿Qué propuestas tenemos? Café Científico. Mencionaste Café Científico, digamos, que es todo un hallazgo para ambos. La gente de Café Científico, que es un proyecto de la CONICET, digamos, serio, formal, es ciencia. Acercar la ciencia a la comunidad. Acercar la ciencia a la comunidad, pero en un ambiente que no parezca demasiado formal, así la gente no se asusta a ir, me aburriré o no me aburriré. Entonces se hacen un ambiente de bar, ellos lo hacen en la Sala Kowalski, que por un día, el último viernes de cada mes, se transforma en un bar, donde se toma cerveza, una copita de vino, se comen empanadas, se escucha un poquito de música y de repente todo eso se corta y empieza la disertación. Y luego la devolución, que es la parte más rica de todo esto. El público interactúa con el que expone y ahí viene justamente el hecho cultural, diría la Sábal, se produce ahí. Eso tenemos entonces este viernes 28. ¿A qué hora? A las 21, en punto. Y en simultáneo... Como los científicos son puntuales. No es el ámbito del arte y la cultura, es otro, señores. No, yo puedo fallar alguna entrevista, pero el público tiene que llegar en punto. Y en simultáneo, esto es lo bueno que tiene tener varias salas y tener una buena aislación acústica. O sea, en la Sala Quiroga, en el mismo momento, se va a estar presentando un recital de chicos jóvenes. Sí. No recuerdo su nombre, pero va a ser Indian Style. Indian Style. Style, que no sé bien lo que es. Noche Indie. Noche Indie. Noche Indie, bien. Noche Indie. Mi generación no domina esos términos, pero ellos van a estar. Así que vaya, vaya. Bien, bien. Valle, vaya. Y, bueno, y próximo, en agosto, tenemos el Festival de Ofelia Sendra. Claro, tenemos un festival de circo. Sí. De Ofelia Sendra, que también deben dar por el décimo año o número 15. Cumplen 10 años. 10 años, ¿no? Va a estar el Pato García, viene una obra de teatro del Chaco. Sí, propuestas, ya no voy a recordarlas a todas, pero propuestas. Hay muchas. Página web. Eso. Centro Cultural Cidades, una fanpage. Poner me gusta y creo que automáticamente se reciben las comunicaciones, ¿no? Las notificaciones. Tenés que ir a ver primero para que te aparezcan siempre las notificaciones del Cidades. Gracias, Benito, por esta entrevista con Misiones Online TV.